Buenas tardes una vez más a todos y a todas por estar aquí hoy conmigo en la tercera de este ciclo de charlas que estamos dedicando a la cultura y a la lengua catalana aquí en el Museo Literario Estonio en la ciudad de Tartu en el marco de este proyecto que como pueden ver en la pantalla se lleva a cabo gracias a nuestros espónsores. Hoy me gustaría dedicar estos minutos al tema de la cosmovisión o las cosmovisiones lingüísticas en lengua catalana. A lo largo de la presentación podrán ver por qué he decidido jugar con el singular y con el plural. En cualquier caso y ya sin más demora vamos a entrar en materia y bien al verbar esta presentación lo primero que hice fue buscar una definición adecuada de cosmovisión. Glass en su trabajo de 2023 acerca de la cosmovisión lingüística dice lo siguiente. Son aquellas estructuras léxico-gramaticales y patrones de uso, interpretaciones codificadas de la realidad que simbolizan, dan forma y construyen la experiencia cultural del hablante. Por lo tanto, creo que no digo nada nuevo si destaco, pongo de relieve la relación íntima cercana que se da entre la lengua y la identidad. Cuando hablamos de cosmovisión lingüística es inevitable que entren en juego otros conceptos como el de lengua, el de identidad o el de comunidad. Como afirman Otenheimer y Paine, una comunidad lingüística es un grupo de personas que comparten una única variedad lingüística y las reglas para su uso en la comunicación diaria que focalizan su identidad alrededor de esta lengua. Por tanto, podemos ver que son todo conceptos en los que se ponen en juego nociones tan importantes como los de identidad o de lengua. De hecho, si hablamos de Cataluña, de la cultura catalana, podemos afirmar sin engañarnos que la lengua catalana es uno de los elementos distintivos más evidentes de esta cultura y de su identidad. Al punto que en muchas ocasiones se identifica el ser catalán con el hablar catalán, con ser parte de la comunidad lingüística. Por todas estas razones, al enfrentarme a este tema de la cosmovisión lingüística, me planteé una serie de preguntas que yo creo que se hacen a lo largo de su vida, hablantes de aquellas lenguas que pueden catalogarse como minoritarias o minorizadas. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando la experiencia no puede vivirse completamente en una lengua elegida? ¿Cómo es cuando tu lengua te otorga un acceso únicamente parcial a la realidad? Para entender completamente lo que significa hablar catalán, quizás podamos recurrir al siguiente vídeo, que les voy a mostrar. Está en catalán, pero yo creo que para un público hispanohablante como el que hoy atiende aquí, no será difícil de comprender. En cualquier caso, como siempre, si el vídeo genera cualquier pregunta, estaré más que encantado de ayudarles a comprender. Sin más preámbulos, ya, sin más demora, veamos primero este vídeo y después lo comentaremos. Bueno, debo advertirles que no veremos todo, como pueden ver dura una hora. Solo quiero mostrarles el inicio, que nos servirá como excusa para debatir algunos de los temas que presentaré más adelante. Buenas noches. Hoy, 23 de abril de 2103, es una fecha que pasará a la historia. Ha muerto Remey Viladelmich Fonolleres, la última hablante nativa de la lengua catalana. Se la conocía como Abia Remey, Abuela Remedios en español. La situación de la lengua parece que no tuvo solución. Remey tenía 93 años y estaba considerada un tesoro vivo de la humanidad por la UNESCO. Con ella se apaga la voz de un pueblo milenario del sur de Europa. Lávia Remey era un símbolo de la resistencia cultural de los pueblos europeos con lenguas en vías de extinción. Sí, la lengua està en emergència lingüística. Això vol dir que estem de reculada. Això no vol dir ni que el català s'hagi de morir demà passat, ni que no hi hagi ningú que el parlien. A mi l'expressió emergència no m'agrada. Crec que tots hem de ser conscients que estem en una situació delicada, però que és reversible. A pesar de la persecución sistemática, desde el siglo XVII renació de las cenizas e incluso sobrevivió a la dictadura franquista. Sin embargo, al principio del siglo XXI los mismos catalanes dejaron de mostrar interés por defender su lengua. La estocada de muerte fue en la década del 2040, cuando Remey y tantos catalanes de su generación, nacidos a partir del 2010, no la enseñaron a sus hijos. Remey deja tres hijas y siete nietos, pero ninguno de ellos habla catalán. Nos quedan las palabras que dejó para la posteridad en un documental de hace unos años. Pues mira, abans tothom parlava català, tothom, però els nens van deixar d'aprendre, tenien por, tenien vergonya, tenien vergonya que no els assenyalessin i no els discriminessin, i tenien por que els tractessin per provincians. I ves que, escolta, la gent es va anar fent gran, es van anar morint, morint, i només veig que deia jo parlant català. I mira, així hem acabat. Com poten veure, este és un documental producid per TV3, la Televisió Autonòmica de Catalunya, en el que se debate en profundidad el estado y el futuro de la lengua catalana, que, bueno, es algo que preocupa no únicamente a los especialistas, sino también a la comunidad lingüística catalana. Como veremos un poquito más adelante, la condición de la lengua catalana, como lengua minoritaria, ha generado una rica escuela, sobre todo en el terreno de la sociolingüística, que sigue muy de cerca la evolución y todos los procesos de retroceso o de promoción de la lengua. Y ahora, si me permite, me voy a intentar salir del vídeo. Y todo funciona como es debido. Se trata, por supuesto, de un falso documental. Sin embargo, insinúa el hecho de que el catalán se encuentra en peligro, en peligro real de desaparecer y de ser sustituido, en este caso, por el español. Es el eco de una evidencia percibida, pero también registrada, de que el uso del catalán está en retroceso y encarna los temores de una comunidad lingüística y afecta necesariamente, y es aquí donde quiero llegar, afecta necesariamente, la forma en que se ve el mundo a través del idioma amenazado. Sin embargo, antes de hablar del panorama actual y del acceso fragmentario a la realidad que da una lengua como la catalana, me gustaría también, porque considero que es importante en el marco de este seminario, a dar un panorama histórico de la lengua catalana. El catalán es una lengua que pertenece a las lenguas romances occidentales, aunque también hay cierta disputa entre los especialistas acerca de si se trata de una rama occitano-romance, como defienden lingüistas como Beck, o si se trata de una lengua que pertenece a la rama ibero-romance. Y entre otros defensores de esta visión se encuentra, por ejemplo, Menéndez Pidal. Si queremos dar un panorama rápido de la lengua, bueno, he preparado aquí este pequeño esquema en el que he tratado de señalar algunos de los momentos quizás más importantes. Es seguro que me he dejado algunos otros, les pido perdón por esto, pero solo quería hacer un barrido rápido y muy general. Ya en el siglo XI encontramos textos macarrónicos en los que el bajo latín y el latín vulgar se mezclan con elementos catalanes. En 1080, como ha fechado Morán, encontramos ya textos que aparecen escritos casi exclusivamente en romance. Un poquito más tarde, la lengua catalana vive una época de expansión, una época que encerraríamos entre los siglos XI y XV. La lengua se expande por Cataluña, Valencia, Islas Baleares, Alguero. Y en la Baja Edad Media, el catalán vive una edad dorada y alcanza un pico de madurez y riqueza cultural, dan testimonio de esta época de auge las obras de autores tan famosos como Ramón Llull, Auxiás Marc o Joanot Marturé. La lengua entra después en un largo periodo de decadencia que se ve empeorado en particular por las secuelas de la guerra de sucesión, que terminó en 1714, de la que ya hemos hablado previamente en estas sesiones, pero que, insisto, supusieron un duro golpe para la cultura y para la lengua catalana. Recordemos que Felipe V de Anjú, el vencedor, ganador de la guerra de sucesión española, promulgó una serie de decretos reales orientados a la asimilación de Cataluña por parte de Castilla. Esta situación duró hasta que, a principios del siglo XIX, en el marco de los movimientos nacionalistas románticos europeos, surgió el Renacimiento o Renascenza, como se conoce en catalán, por el cual se intentó recuperar la lengua, también la cultura, catalanas, y fue un movimiento que, con sus altibajos, duró hasta 1939. Esta es otra fecha muy significativa, porque se trata de la fecha en que empezó la Guerra Civil Española, entre muchos otros resultados, perdón, la fecha en la que terminó la Guerra Civil Española, entre muchos otros resultados, esta guerra con la victoria de Franco supuso que la lengua y la cultura catalanas fueran aplastadas a un nivel sin precedentes por la dictadura franquista. Esta dictadura se extendió hasta el año 1975 y, durante estos años, se llevaron a cabo varias políticas lingüísticas, también culturales y migratorias, que fortalecieron las tendencias hacia un bilingüismo catalán-español que ya existían en Cataluña. Todas estas políticas muy activas, unidas a la indefensión de la lengua catalana, la indefensión en que quedó sumida la lengua tras la victoria del bando franquista, generaron, entre muchas otras consecuencias, que para cuando en 1975 Franco murió y empezó el periodo de transición hacia la democracia en España, Cataluña era, de facto, un país bilingüe. Tras este breve panorama histórico, que creo que es necesario para comprender la situación en que la lengua se encuentra ahora, podemos pasar a hablar de la situación actual. He mencionado antes la transición y es verdad que desde la transición, que puede fijarse entre los años 1975-1982, dependiendo de los autores, el catalán se institucionaliza, se transforma en lengua oficial junto con el español en Cataluña y en otros territorios catalanohablantes. Y en Cataluña, concretamente, la lengua es lengua de educación y lengua que tiene presencia en los medios de comunicación. De hecho, antes hemos visto un documental creado por la televisión autonómica TV3. Esta televisión emite exclusivamente en lengua catalana. El gobierno, la enseñanza del catalán, perdón, como pueden ver en el tercer punto, es obligatoria en las escuelas y el gobierno regional, autonómico, conocido como Generalitat de Cataluña, invierte considerablemente recursos en la promoción del catalán, lo que se conoce en Cataluña como la política lingüística o la normalización lingüística. Sin embargo, la represión franquista ha tenido un costo para la lengua y a esto se unen también las tendencias actuales hacia la globalización, los procesos de inmigración internacional, la presencia de los medios digitales, etc. que tienen, por supuesto, que influyen significativamente, no solo en el catalán, sino en todas las lenguas. En primer lugar, tenemos el español, que es una de las lenguas ampliamente habladas en Cataluña. Como ya hemos dicho, Cataluña en estos momentos es un país totalmente bilingüe en ambos idiomas. El español se ha convertido en una lengua verdaderamente mundial, global, una lengua que puede compararse, por su influencia, por su número de hablantes, con otras lenguas globales, como son el inglés o el mandarín. Por otro lado, tenemos también la presencia importante de medios de comunicación masiva digitales. Hay que tener en cuenta que en estos medios digitales se crea mucho más contenido, por ejemplo, en español que en catalán, al cual acceden también personas que viven en Cataluña y que conocen ambos idiomas. Por lo tanto, estamos ante una situación de desigualdad provocada por varios factores, pero uno de los más importantes, por supuesto, es el demográfico. Nos encontramos también ante un escenario post-transición que se ha afectado por aquello que Bourdieu llama olvido histórico. En los primeros años de la transición existía un fuerte sentimiento de agravio o de daño infligido históricamente al catalán y se consideraba necesaria la adaptación a unas nuevas relaciones entre el poder y la lengua. Estos sentimientos de agravio han ido desapareciendo con las generaciones posteriores y por lo tanto, estos argumentos de peso no tienen ya el papel importante, relevante que tenían antes. Tenemos que tener en cuenta también que por muchos factores, en algunas áreas catalanohablantes, se está produciendo un proceso que muchos especialistas consideran irreversible de cambio de lengua. Si en Cataluña la situación puede parecer no tan dramática, sí lo es en lugares como la Cataluña Norte, que pertenece políticamente, administrativamente a Francia y por tanto el catalán está siendo sustituido por el francés. Sucede también en Alguerr, donde el catalán está siendo sustituido por el italiano y en España hay lugares en los que también hay una fuerte tendencia hacia la sustitución del catalán por el castellano. Algunos casos, por ejemplo, son Alicante, en el sur de la comunidad valenciana y las Islas Baleares, en particular en Ibiza. Todo esto lleva a que se haya replanteado un poco la base ideológica detrás de la política y de la normalización lingüística. En los años 60 el catalán se reivindicaba, también quizás en un marco más amplio de lucha antifranquista, y se encuadraba dentro de un conflicto lingüístico. La normalización como se planteaba en esos momentos tenía que intentar luchar en última instancia contra el cambio lingüístico y se hablaba también de revertir el cambio lingüístico hacia el monolingüismo ya perdido. Esto se ha visto por todas las razones que he expuesto anteriormente, imposible, y en la actualidad las políticas lingüísticas van más destinadas a una convivencia con un bilingüismo que ya está totalmente instalado. Me gustaría continuar compartiendo con ustedes esta información que se puede encontrar en el Atlas en peligro de las lenguas del mundo, porque si miramos hacia los organismos internacionales, de la visión externa del estado de la lengua en Cataluña, nos encontramos con que lo que se conoce como catalán estándar, de acuerdo con la UNESCO, que se usa entre otros lugares en Andorra, como pueden ver, el diagnóstico es que la lengua es potencialmente vulnerable, pero en ningún momento se considera que la lengua se encuentre en peligro o en peligro definitivo. Mi visión como hablante, como usuario del catalán, tiende a diferir de este diagnóstico internacional. Yo creo que un hablante de lengua catalana, como cualquier otro hablante de una lengua minorizada, se encuentra con que su cosmovisión lingüística está necesariamente fragmentada. Argenté, un renombrado sociolingüista catalán, lo resume de la siguiente manera. La creciente movilidad de la población, la difusión de lenguas globales y la aparición del inglés como una lengua franca a nivel mundial se consolidan. En consecuencia, se incrementan el número de individuos multilingües, bien de manera orgánica, bien como resultado de políticas como las de la Unión Europea. Los hablantes inmersos en este contexto se ven obligados a tomar decisiones de manera constante. Constante. Precisamente este último fragmento de este párrafo que les he leído es el que más me interesa. Al principio, como pueden ver, se habla de los motivos que han llevado al catalán encontrarse en la situación en la que se encuentra ahora. Pero lo más importante quizás es que un hablante de catalán se encuentra en una situación en la que tiene que tomar decisiones constantes. Algo que no le sucede a hablantes cuyas lenguas están más normalizadas o se encuentran en una posición de fuerza. Por tanto, creo que la cosmovisión lingüística del hablante de catalán está relacionada directamente con un proceso constante de toma de decisiones. Un hablante de catalán, incluso cuando vive en un territorio donde esta lengua se habla, donde esta lengua es oficial, donde esta lengua está protegida, no puede llevar a cabo su vida completamente en un idioma de su elección. Y esto necesariamente tiene efectos significativos, notables, sobre la cosmovisión lingüística. ¿A qué me refiero cuando hablo de toma de decisiones de los catalanohablantes? Bueno, esto es una situación muy compleja, cuesta resumirlo aquí, pero me gustaría darles algunos ejemplos para intentar transmitir esta sensación. En primer lugar, hablemos de toma de decisiones relacionadas con el individuo, únicamente con el individuo. Lo primero que tenemos es el concepto de convergencia lingüística. ¿Qué sucede cuando un hablante de catalán se encuentra con un castellano hablante? Aquí no hablo de un castellano hablante que no tiene conocimientos de catalán, sino de un castellano hablante que vive en Cataluña, que ha sido educado en catalán, al menos la parte importante de su escolarización ha sido en catalán, pero ha decidido hablar únicamente en castellano. Cuando nos encontramos en esta posición, un hablante de catalán con un hablante de castellano, ¿quién comprende el catalán? Está comprobado, se han hecho una cantidad ingente de estudios en esta materia, que el hablante en catalán en algún momento cederá, por así decirlo, y empezará a hablar en castellano. Este proceso, que se conoce como convergencia lingüística, en el caso del catalán, suele tomar un único sentido, una única dirección. Esto es, desde el catalán hacia el castellano. Por supuesto, las decisiones individuales en cuanto a la elección de la lengua que se va a usar tienen que ver también con conceptos relacionados con el auto-odio o con el prestigio. Los sentimientos que una persona alberga hacia su lengua son determinantes a la hora de dictar cuál es la lengua que se va a usar. Entonces, si bien es verdad que el catalán, en términos generales, suele verse como una lengua de prestigio, por ejemplo, en cuanto en tanto permite un mayor acceso al mercado laboral en Cataluña, es verdad también que se dan procesos de auto-odio desde el momento en que hablar catalán muchas veces se convierte en un acto reivindicativo. Entonces, muchas veces usar catalán, incluso en Cataluña, genera malos entendidos o debates no lingüísticos. Para evitar estas situaciones de confrontación se puede producir también una preferencia por otras lenguas que no sean el catalán. Se podría dar una situación de bilingüismo pasivo en la que dos hablantes hablaran cada uno la lengua de preferencia y se comprendieran. Esto, de hecho, a un nivel teórico es totalmente posible, pero como ya hemos dicho, se tiende hacia la convergencia. Y por último, y también relacionado con el auto-odio y con el prestigio, está el concepto de ideología lingüística. Por supuesto, elegir una lengua u otra, nos guste o no nos guste, en la actualidad viene determinado por ciertas ideologías en torno a la lengua. Usar el catalán, en muchos casos, es sencillamente un acto de reivindicación que, como ya hemos dicho, puede generar malos entendidos, puede generar confrontaciones con aquellas personas que no quieren hablar. De hecho, la ideología tiene mucho que ver con la lucha por los derechos lingüísticos. Y hay que plantearse, por ejemplo, qué sucede cuando un catalano hablante va al médico y su doctor no le habla en catalán, en muchas ocasiones, porque esa persona sencillamente desconoce la lengua. Hay casos más flagrantes en los que el catalán hablante realmente tiene muy pocas posibilidades de que el uso del catalán se imponga, como por ejemplo, en el sistema de justicia. Los funcionarios del sistema de justicia de España viajan por todas las comunidades, no aprenden las lenguas oficiales de las comunidades a las que viajan, y enfrentarse a un juez que no habla catalán usando la lengua propia, cuanto menos puede ser percibido como un riesgo durante ese juicio. Uno quiere ser bien comprendido, uno quiere que su queja, que su proceso llegue a buen puerto, por lo tanto, por lo tanto, se usa la lengua en la que todos se entienden. Las tomas de decisiones de los catalano hablantes también producen, en el mismo discurso, fenómenos interesantes, como son, por ejemplo, el del cambio de código o double voicing, algo que en lenguas más normalizadas no ocurre. Lo trataré rápidamente porque esto ha sido ya explicado por sociolingüistas, por expertos que tienen muchos más conocimientos que yo de la materia, pero el cambio de código consiste en usar dos lenguas en el mismo evento comunicativo. El double voicing consiste en apropiarse temporalmente de discursos de otras lenguas, son fenómenos muy parecidos, pero son fenómenos que nos hablan de la influencia importante de otras lenguas en el catalán, en particular del español. Por ejemplo, en muchas ocasiones, cuando un catalano hablante, incluso en una situación en que los demás interlocutores son también catalano hablantes, quiere citar las palabras dichas, pongamos, por un político español, no se traduce, no se parafrasea, sino que se habla directamente en la lengua en la que ese discurso apropiado ha sido formulado. Por supuesto, es un fenómeno propio de las sociedades bilingües, pero también nos da información acerca del grado de influencia, de pervasividad que tiene el español incluso en el discurso entre catalanes. Y por último, algunos ejemplos más, como ya he dicho, en realidad esto resume un poco lo que he venido diciendo hasta ahora. En todos estos ámbitos, y muchos más, yo solo he listado aquí algunos como el sistema sanitario, el sistema judicial, ya he dado ejemplos anteriormente, pero piensen también en oficinas gubernamentales, incluso en el negocio privado o en la hostelería. En todos estos ámbitos, el catalano hablante, casi con total seguridad, en algún momento u otro, tendrá que tomar una decisión acerca de la lengua que emplea. Por lo tanto, la cosmovisión del catalán hablante es una cosmovisión necesariamente fragmentada, incompleta. No he venido aquí a proponer ninguna solución acerca de esta situación, únicamente a describirla, pero sí que mientras preparaba la charla, mientras reflexionaba acerca de todo esto, he pensado que sí que hay algunas conclusiones que resumen un poco esta situación y que sobre todo dan testimonio de la situación descrita. La cosmovisión catalana, la cosmovisión en lengua catalana, es una cosmovisión influida básicamente por la conciencia lingüística. El usuario de la lengua catalana es consciente en todo momento de si está usando o no el catalán. No se produce, o en muy pocas ocasiones se produce un proceso de automatización y se puede hablar en catalán sin pensar más en ello. Por otro lado, por su condición de lengua minoritaria, minorizada, se ha generado en torno a la lengua catalana una muy importante escuela de sociolingüística que además ha influido enormemente y al mismo tiempo se ha visto influida por unas vigorosas políticas de normalización lingüística que ha venido siendo desarrollada y financiada y sigue siendo desarrollada y financiada por el gobierno autonómico. Y por último, todo esto provoca que la lengua catalana sea no únicamente una lengua sino también un importante marcador de la identidad. Al punto que hablar catalán se equipara a ser catalán. Y en efecto, para muchas personas que deciden instalarse en Cataluña y que vienen de cualquier otro lugar, estudiar, aprender catalán que es una decisión consciente y no necesaria puesto que uno puede desarrollar su vida perfectamente hablando únicamente en castellano es una elección consciente para integrarse en Cataluña de una manera diferente que si sencillamente se elige no hacerlo. Con todo esto, únicamente quería mostrar que la cosmovisión lingüística catalana es una cosmovisión fragmentada por todas las razones que he expuesto hasta aquí. Les doy las gracias por su atención. Una vez más, les emplazo a que vengan a la última charla que tendrá lugar la semana que viene sobre Cataluña y el hecho religioso. Y por supuesto, quedo a su disposición. Si tienen cualquier pregunta y tengo suficientes conocimientos como para responderla será un placer atenderles. Gracias. 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 Gracias.